¡Felicitaciones! Pero bueno, es muy importante para nosotros que aparece en los momentos que nos necesitamos. Y hoy el equipo mostró un carácter y un temple para jugar este tipo de partidos que la verdad que me llenan de orgullo. Y ahora Colombia a jugar la final. Sí, seguimos, seguimos con finales por delante y bueno, vamos a dar todo hasta lo último. Muchas gracias. No, de nada.